Sale el sol, salgo yo, libre de corazón Sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar Descubrir, cada instante vivir, ni una I, ni visión Divertir, romes mi condición Todo lo que siento es mi alma de combate, es mi realidad Al volante de mi vida, doblegando a la vanidad Desconquistándome la adentro hacia afuera, sigo mi verdad Nada me detiene el alma, me mantiene viva, ser yo Soy mujer, puedes ver, ver, como voy contando al mundo Conocerme una vez es caminar derechito al truco Soy mujer, puedes ver, ver, como llevo en la mano el rumbo Ríndete de una vez que, tú serás yo en un segundo Que se olvide el amor, de un principio a un adiós Hoy defiendo de mí, como soy sincera amor Y mejor no me puedo sentir, cuando juego a jugar Y me reto a portarme mal Todo lo que siento es mi alma de combate, es mi realidad Al volante de mi vida, doblegando a la vanidad Desconquistándome la adentro hacia afuera, sigo mi verdad Nada me detiene el alma, me mantiene viva, ser yo Soy mujer, puedes ver, ver, como voy contando al mundo Conocerme una vez es caminar derechito al truco Soy mujer, puedes ver, ver, como llevo en la mano el rumbo Ríndete de una vez que, tú serás yo en un segundo Todo lo que tengo es lo que me hace ser feliz Todo lo que tengo es lo que me hace ser feliz Soy mujer, puedes ver, ver, como voy contando al mundo Conocerme una vez es caminar derechito al truco Soy mujer, puedes ver, ver, como llevo en la mano el rumbo Ríndete Sale el sol, salgo yo, libre de corazón Sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar Descubrí cada instante vivir Ni una I, ni visión Divertí, me romes mi condición Todo lo que siento es mi alma de combate, es mi realidad Al volante de mi vida, doblegando a la vanidad Y es conquistándome de adentro hacia afuera, sigo mi verdad Nada me detiene el alma, me mantiene viva Seré yo Soy mujer, puedes ver, ver, como voy contando al mundo Conocerme una vez es caminar derechito al truco Soy mujer, puedes ver, ver, como llevo en la mano el rumbo Ríndete de una vez que tú serás y en un segundo Que surgí del amor, de un principio, un adiós Hoy defiendo de mí, como soy, sincera morir